Mucho ánimo y estamos con vosotros. A un pa' Sos Valladolid. This is Sos Valladolid. Para los humanos Sos Valladolid. Vamos, pucelanos, hay que animar ahí y hay que sacar esto adelante. Un abrazo y mucha suerte para este tramo final de la temporada. Venga, un abrazo, ánimo. Mucho ánimo a la plataforma Sos Valladolid, que todo vaya lo mejor posible y que salga bien. Ánimo. Vamos Valladolid, vamos venga. Aprende. Vamos, vamos Valladolid, vamos. Aprende Valladolid. Bueno, espero que este vídeo os anime a seguir luchando. Mucha suerte.